Vamos, me quito la lista de los útiles que voy a llevar a Kimberly a la escuela. Y ya te andas arzando churro, vos. Puta mano, solo arzándote, vivís, niña. Siete pliegos de cartulinas. Siete pliegos de papel de china. Siete pliegos de papel de lustre. Y estos viejos cerotes, vos. Si se van a poner en una librería, vos. Y mira a este vergo de babosada que le están pidiendo a esta mona, vos. Para eso piden siempre, mamá. Vos no jodas, Carla. Mírate esto, mírate esto, ve. Cinco libretas de dibujo. Diez plumones de pizarra. Cuatro cajas de crayola. Y tres paquetes de plastilina, dije. Y estos viejos, fíjate, que qué negocio han de hacer con esos de la librería, fíjate. Yo me imagino que después ellos le han de pasar algo, porque además se lo están pidiendo, vos. Esto como que para la universidad va a la dicha, vos. Mamá, usted habla de esta caña, anda, hermano. Sí, escórabe. Y... Qué barba esta gente, vos. Qué barba. Imagínate, mira, me están pidiendo cuatro libretas de 20 dólares cada una, vos. Y yo ande puta, me voy a sacar el pisto, vos. Y... Kimberly queda el manequín de la Frozen, dije, porque a la muñequita que hable ahí le gusta a ella. Vos come mierda, Carla, vos creés que estoy cagando pisto, niña. Sabés que yo no la voy a mandar a Kimberly, viste. Hasta primer grado la voy a mandar de un solo, a lo mejor yo le voy a esmear a leer. Kimberly, vení para acá. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.